Fue cerca de 16.000 clientes a nivel nacional de todas las provincias del país que habían tenido transacciones presuntamente irregulares con estas empresas. Entre esos clientes identificamos a la empresa Norberto Odivers. Como ustedes conocen, esta constructora en el año 2016, en diciembre, de público conocimiento, se conoció a través de un comunicado del Departamento de Justicia que estaba inmersa dentro de una red de sobornos en 12 países. Principalmente en América Latina. Y el Ecuador, en 2010, por el 2012 se dispuso su primer control. Como estábamos dentro de los plazos de la conocida de 6 años, cuando conocimos de esta trama, el modus operandi, todavía no se conocían mayores detalles de las empresas offshore utilizadas. No se conocían mayores detalles. En diciembre del año 2016, no se tenían mayores detalles de la estructura financiera, societaria de las empresas utilizadas. Nosotros comenzamos a indagar en nuestra base de datos. Lo primero que nos encontramos fueron los de las empresas instrumentales. Vamos a actualizar la información, pero por el año, por ejemplo, 2013, tenemos un resultado de impuesto de GLOSAS de 31 millones de dólares, 31 millones de dólares, que significan un impuesto a pagar, ya descontando las retenciones en la fuente, el anticipo, significarían 3, casi 4 millones de dólares. Alrededor de 60 millones de dólares que hemos determinado de diferencias en los periodos 2010, 11, 12 y 13.